Un trágico hecho se produjo la mañana de este sábado en la población 18 de septiembre en Punta Arenas. Un joven trabajador falleció tras ser aplastado por un camión grúa en el que realizaba maniobras. La emergencia ocurrió en calle Gaspar Marín a la altura del 400 antes de llegar a la avenida Martínez de Aldunate. Según las circunstancias que manejamos nosotros, la persona estaba trabajando, estaban próximas a salir a trabajar. Entonces al momento de preparar el camión para trabajar, fue a chequear algo de la parte inferior del camión y este cayó sobre la persona. ¿Se trata de una persona joven? Una persona joven de sexo masculino, aproximadamente unos 30, de 25 a 30 años. ¿Cuál fue la labor que desarrolló bomberos en esto? La labor de bomberos en este rescate fue principalmente lo que es reanimación y apoyo a SAMU, ya que al momento de la llegada nuestra, la persona ya se dio liberada allá. ¿Cuál era la condición de la persona? ¿Era grave entonces al momento de la evaluación preliminar que damos nosotros, que es bastante grave? En este lamentable accidente, se realizó el procedimiento de rigor. Una vez que llegamos al lugar, se encontraba personal SAMU y bomberos realizando maniobras de reanimación. Una vez terminadas las maniobras, nos señalan que esta persona lamentablemente había fallecido. En estos casos, ¿cuál es el procedimiento que realiza Caravilla? De lo anterior, tope contacto con el fiscal de turno, quien instruye trabajo en el sitio de suceso por personal de la brigada de homicidio de la PDI y el cuerpo posteriormente ser retirado por personal de servicio médico legal. ¿Esto ya fue comunicado a los familiares de la persona? Así es, los familiares se encuentran en el lugar. Los restos de la víctima fueron trasladados hasta el servicio médico legal para la autopsia correspondiente. Posteriormente, será entregado a sus familiares para su velatorio y funeral.